Fechas de reembolso de impuestos por desempleo. En este video vamos a ver las últimas noticias que el IARES ha publicado en su página web. Así que, póngase cómodo, póngase cómoda, suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Aquí comenzamos. ¡Bienvenidos! Continuamos con esta serie de videos en donde les traeré las últimas noticias del IARES para que usted esté siempre actualizado. El IARES y el Departamento del Tesoro ha comenzado con los pagos mensuales del crédito tributario por hijos. Las familias estadounidenses ya han comenzado a recibir los pagos mensuales de crédito tributario por hijos a medida que los depósitos directos comienzan a registrarse en las cuentas bancarias y los cheques llegan a los buzones de su correo. En este primer lote de pagos mensuales por adelantado, tiene un valor aproximado de $15,000,000. Estos pagos continuarán cada mes. Es por esto que el IARES volvió a explicar que a las personas que normalmente no están obligadas a presentar la declaración de impuestos pueden ir a explorar las herramientas disponibles en irs.gov. Estas herramientas pueden ayudar a determinar la elegibilidad para el crédito tributario por hijos por adelantado o ayudar a las personas a presentar una declaración de impuestos simplificada para inscribirse en estos pagos. Así como en los pagos de impacto económico y otros créditos que pueden recibir, Es decir, siguiendo con el American Rescue Plan del presidente Joe Biden, cada pago tiene un valor de $300 dólares por mes por cada niño menor de 6 años y hasta $250 dólares por mes por cada niño de 6 a 17 años. Entonces, básicamente cualquier persona que reciba un pago este mes también recibirá un pago cada mes durante el resto de 2021, a menos que cancele su inscripción. Además de la fecha de este primer pago, las siguientes fechas son el 13 de agosto, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre. Ahora, ¿qué está pasando con los reembolsos de impuestos del desempleo? ¿Quiénes lo van a recibir y cuándo comenzarán a enviarlos? Si usted está preocupado porque no recibe su reembolso y fue una de las primeras personas en realizar su declaración ante el IRS y pagó impuestos por la ayuda recibida por el desempleo recibida en el 2020, antes de que la extensión fuera aprobada por el IRS y enviada automáticamente los reembolsos. Tenga en cuenta que estos reembolsos son emitidos de manera mensual, lo que significa que la agencia ya mandó algunos reembolsos en mayo y también en junio y continuará enviando más pagos durante todo el verano. Los reembolsos correspondientes al mes de julio iniciaron el miércoles 14. Ahora, estos pagos emitidos el 14 de julio fueron para aquellos que cuentan con una vinculación bancaria, es decir, que usted tiene inscrita su cuenta en su declaración de impuestos. Si este no es su caso, entonces recibirá un reembolso a través de un cheque impreso que se enviará a su dirección postal a partir del viernes 16 de julio en adelante. El IRS, a través de su página, dijo que está emitiendo rondas de reembolsos de casi 4 millones de contribuyentes que pagaron el exceso de sus impuestos sobre la compensación por desempleo que recibieron el año pasado y que para aliviar la carga sobre los contribuyentes, el IRS ha estado revisando los formularios 1040 y 1040-SR que se presentaron antes de la promulgación de la ley para identificar a las personas a las que se les debe un ajuste. Para los contribuyentes que pagaron el exceso, el IRS reembolsará este pago y también lo aplicará a otros impuestos pendientes u otras deudas federales o estatales adeudadas. De esta forma, la mayoría de los contribuyentes no necesitan realizar ninguna acción y no es necesario llamar al IRS. Sin embargo, si, como resultado de la compensación por desempleo excluida, los contribuyentes ahora son elegibles para deducciones o créditos no reclamados en la declaración original, deben presentar un formulario 1040-X, Declaración de Impuestos sobre la Renta Estadounidense, enmendada. En el primer comentario de este video, en este link, está el formulario 1040-X que se usa para este propósito. Así que mantenga la calma, que su reembolso ya le está llegando o está en camino. En otra noticia que el IRS también ha publicado sobre este tema es que hay la revisión en español de su herramienta en línea, Asistente de Elegibilidad del Crédito Tributario por Hijos. Recuerde que el primer comentario en este link va a encontrar el link de esta página. Esta herramienta está diseñada para ayudar a las familias a determinar si califican para el crédito tributario por hijos y los pagos anticipados mensuales especiales de este crédito. Según las declaraciones del IRS, la nueva versión en español de esta herramienta, al igual que la versión inglesa es interactiva y fácil de usar. Básicamente, solo respondiendo una serie de preguntas sobre usted y los miembros de su familia. Ahora, cualquier persona puede utilizar esta plataforma, pero las personas que más la van a poder aprovechar son las familias que normalmente no presentan una declaración de impuestos federales o que aún no han presentado una declaración de 2019 o 2020. A menudo se trata de personas que reciben pocos o ningún ingreso, incluidas las personas sin hogar, hogares de bajos recursos y otros grupos desatendidos. El uso de esta herramienta puede ayudarlos a decidir si deben dar el siguiente paso y registrarse para los pagos del crédito tributario por hijos usando otra herramienta del IRS, la herramienta del registro de no contribuyentes. Pasando a otras noticias, esta semana empieza la campaña 2021 para crear conciencia entre los profesionales de impuestos, sobre todo en el robo de la identidad. Esta campaña empieza cuando la cantidad de robos de datos reportados por profesionales de impuestos al IRS continúa aumentando. Según reportes, hasta el 30 de junio de este año ha habido 222 informes de robos de datos este año de profesionales de impuestos al IRS, superando la tasa de 211 en 2020 y 124 en 2019. Esto hace que cada informe afecte a cientos de contribuyentes y esto también amenaza al negocio de profesionales de impuestos. Lo que se quiere lograr es que los profesionales de impuestos tomen medidas para poder detener el robo de datos de sus oficinas. El comisionado del IRS, Chuck Rettin, ha expresado que la Cumbre de Seguridad continúa trabajando de manera cooperativa para combatir el robo de identidad relacionado con los impuestos, pero aseguró que se necesita la ayuda de los profesionales de impuestos en este esfuerzo, ya que aún ven casos en los que los profesionales de impuestos no tomaron medidas correctas que podrían haber protegido a sus clientes y su negocio. Rettin dijo que los profesionales de impuestos deben tomar mejores medidas de seguridad para protegerse contra los incansables esfuerzos de los ladrones de identidad para robar datos de información fiscal. Estos ladrones de identidad o estafadores aprovecharon la pandemia del COVID-19 para robar dinero y algunas identidades. Es claro que los profesionales de impuestos son objetivos claves de los criminales que conocen la tecnología, que tienen conocimiento en impuestos y sobre todo están bien financiados. Son un peligro. Lo que hacen estos estafadores es engañar o filtrarse en los sistemas informáticos de los profesionales de impuestos para acceder a los datos de sus clientes. Usan datos robados para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas que hacen que sea más difícil para el IRS y los estados detectarlos porque las declaraciones fraudulentas usan información financiera real. Por todo esto, el IRS tiene algunas recomendaciones. La primera es utilizar la autenticación de múltiples factores para poder proteger las cuentas software de preparación de impuestos. Aquí se recomienda que todos los proveedores de software de impuestos ofrezcan opciones de autenticación multifactor. En otras palabras, que requieran más de un nombre de usuario y una contraseña para acceder a las cuentas. Este es un paso clave para proteger los datos financieros confidenciales. De esta manera, la autenticación multifactor es una suma a las acciones tradicionales, como el de software antivirus, frases de contraseñas seguras y redes privadas virtuales para proteger las conexiones entre la ubicación de teletrabajo y las oficinas, es decir, el trabajo virtual que ahora es nuevo. Otra recomendación es que los clientes tengan su PIN de protección de identidad. El IRS ofrece el IP PIN a todos los contribuyentes que puedan verificar sus identidades en línea o por teléfono con un empleado del IRS y presentar su Image 2, formulario 15227 o en persona. El IP PIN es el número de seis dígitos que solo conoce el contribuyente y el IRS. Ayuda a evitar que un ladrón de identidad preste una declaración fraudulenta a nombre del contribuyente. Los profesionales de impuestos no pueden obtener un PIN de IP para sus clientes. Los clientes deben verificar sus identidades con el IRS. La forma más sencilla en que esta herramienta obtenga el PIN del IP es irs.gov. Recuerde, en el primer comentario encuentra el link. Y la última recomendación es tener cuidado con los correos electrónicos, ya que en una de las tácticas más exitosas utilizadas por los ladrones de identidad contra los profesionales de impuestos es la estafa de spear phishing. En este robo, los ladrones se toman el tiempo para crear correos electrónicos personalizados para atraer a los profesionales de impuestos a abrir un enlace incrustado en el correo electrónico o abrir un archivo adjunto. Los ladrones pueden mantener una conversación por correo electrónico con su objetivo durante varios días antes de enviar el correo electrónico que contiene un enlace o un archivo adjunto. El enlace o archivo adjunto puede descargar software en secreto en las computadoras de los profesionales de impuestos que les dará a los ladrones el acceso remoto a los sistemas de ellos. Así que mucha atención con estas recomendaciones y noticias. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide en darle un me gusta a este video y suscribirse a este canal. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!